Hola a Santiago, hola a todo Chile y hola también a todo el mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 5 grados de la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy. Viernes muy contaminado el que vamos a compartir, al menos eso parece porque primera restricción vehicular para catalíticos que terminan en patentes que terminan en 1 y 2. Parece que ninguno de nuestros, no, ellos vienen en taxi, si los mandamos a buscar, son unos regalones impresionantes. Están con nosotros Hernán Larraín Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, consejero de Evópolis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Anoche te vi ahí en un concierto muy, 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 muy interesado, conversando con una rubia, Mireya. Hablemos de la música, Cecilia Rodaletti, ¿por qué no sobró? Oye, buenísimo. ¿Qué fue un gran concierto? Y ni me saludó, pero yo no, yo no, no, verdad que yo no te quise interrumpir. Estamos con Federico Joanón, que es abogado, miembro del directorio del diario electrónico, elmostrador.cl. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Y con Sergio Mico, el hombre bueno y sabio. Pero los dos envidiando el nando. Sí, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Oye, no, es verdad, estuvimos en el espectáculo concierto que hizo Juan Cristóbal Mesa. Es un gran compositor de música, de muchas películas, series de televisión. Aquí estuvo el otro día, el prófugos, ¿no es cierto? Tony Manero. Allende. Fuga, Allende, en su laberinto. Bueno, en fin, pero lo bonito del concierto era que estaba esta orquesta con cuerda, con piano y todo. Y además un montaje audiovisual muy interesante. Claro, una gran pantalla gigante. Oye, pero ese es un grande el Juan Cristóbal Mesa. Extraordinario. Extraordinario. Muy bonito, muy bonito trabajo. Entonces iba mostrando distintas piezas de distintas series y películas con apoyo audiovisual, con una orquesta muy bonito. Pero hay uno comprobando del nivel de este compositor, Juan Cristóbal Mesa, que es hermano del ministro de Hacienda. Está, no, del ministro de Educación. Perdón, del... Que fue, que fue. Estaba Nicolás Iseguirre ahí acompañándose. Sí, claro. Bueno, pero eso es lo de menos, porque acá nos estuvimos riendo. Pero ellos, no lo... Ya. Pero lo más importante que ha hecho Juan Cristóbal Mesa es la música de... Es renovar, por ejemplo, la música de los tambores del Diario Cooperativa. Eso no lo sabías. Ah, te golpeé, ¿ah? Te golpeé. Entre la música de Al Aire Libre en Cooperativa. Con composición de él también. Ya, bueno. Un saludo a Juan Cristóbal Mesa. Este, muy felicitaciones, ¿ah? Por el concierto que dio. Muy interesante. Bueno. Nos acompaña también la Universidad Alberto Hurtado. La relación de los hijos nunca es fácil. Cierto. Y más cuando un padre o una madre rechaza a su hijo en el momento de nacer. Buscar las causas y reparar este abandono humano es la misión de los psicólogos de la Unidad de Vínculos Tempranos de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué... ¿En qué andan? ¿Por dónde andan las ideas de ustedes hoy día? ¿En qué están preocupados? Federico ya no está como volando. No, no. Estábamos conversando antes de entrar acá sobre este tema de la FIFA, ¿no? Ah, ya. Que es súper interesante. Sí. Nadie le había puesto el cascabel al gato. Todo el mundo sabía. Hasta que llegó una mujer. Que había mucha corrupción. En la época de los fiscales. Oye, en la época de los fiscales. Pero además los norteamericanos o los estadounidenses, como dicen mis hijos, porque precisan que... Que bien educados tus hijos. Con justa razón hay muchos más norteamericanos que los... Pero son americanos, ¿ah? También, pues, el presidente americano se dice por Obama. Bueno, bueno, pero bueno. Pero sin irnos para ese lado, la verdad es que cuando los Estados Unidos, oye, se afanan en investigar y en perseguir un delito, ya que lo hacen bien, ¿eh? Bueno, de hecho el caso Rick de Pinochet, que hizo caer a Pinochet, ya definitivamente porque había caído por derechos, por violaciones de derechos humanos, pero mucha parte de la derecha lo defendía porque, bueno, era un hombre honesto, pero ¿quiénes lo pillaron? Los norteamericanos, cuando se afanan, persiguen el tema. Y aquí se tiró, y además lo hacen en todo el mundo, en simultáneo, una cosa impresionante. Obliga a la renuncia a hablar, y en Chile va a pegar, va a pegar su... Bueno, pero a ver, Federico, esto de la FIFA, claro, ya llevamos una semana con el tema de la FIFA, el tema... Es que ¿sabes por qué? Pero el tema nuevo es Chile, es Chile y lo que pasa con el señor Jadwe. La corrupción acá, pero que va a caer esto, vamos a llegar a eso gracias a este gran escenario mundial donde nuestro norteamericano. Ahora, yo quería poner, perdón, un punto acá. Que esto te demuestra que en el sector privado, porque fue la FIFA privada, una organización privada mundial, pero es tan importante la transparencia y la probidad como en el sector público. Porque en definitiva son un solo actor, porque trabajan en conjunto, siempre se topa el sector público y no el privado. Y lo segundo, y esta es una derivada deportiva antropológica, es que igual la FIFA cumple un rol mundial, sobre todo en Europa, un rol mundial muy importante porque, y esto está estudiado, que el fútbol para los europeos y para muchos otros lugares del mundo donde ha habido conflictos bélicos recientes o no tan recientes, sirve como mecanismo de escape, como mecanismo de solución de conflictos que evita que escalen los mecanismos armados. Entonces, en definitiva son triunfos, triunfos nacionales, locales, contra el adversario, pero que ya no es enemigo armado. Entonces, hay un tema muy potente de que la FIFA, o quien reemplaza la FIFA, pueda seguir cumpliendo ese rol, pero sin la corrupción y la cochinada que había hasta ahora. Ahora, a mí me parece que esto que pasó ayer con la NFP, el Consejo de Presidentes que aprueba auditorías externas a la NFP para indagar presunta corrupción, sobre todo en el punto que tiene que ver de dónde vinieron las platas, si hubo plata, mejor dicho, o soborno o algo poco claro para la Copa América. Entonces, cuando yo escuchaba eso, y le da un plazo de 60 días, ¿no es cierto?, para que se sepa. Qué pena que la Copa América va a empezar con ese manto de... Bueno, pero mejor eso a estar engañado. No, por supuesto, pero qué increíble y que no les llama la atención, o sea, alguna vez... Hay como dos dimensiones, una en la que se suma a los vientos de corrupción, y acá anda a probar el sector de la NFP, una serie de auditorías, ¿cierto?, hay dos meses de plazo, por lo tanto, los resultados los vamos a ver después de la Copa América, pero la Copa América también se cruza con la política, con la moneda, con la presidenta, va o no va la inauguración, y se transforma en un problema, dijo que va, dijo que va. Pero si va, pero hay un tema, o sea, la foto con Cove, ¿cuál puede ser la reacción de ese estadio? Esas 50.000 personas pueden ser muy duros, te fijas, con la imagen... Parece que está dispuesta, ¿no?, a arriesgar eso. Pero perfectamente, o sea, las consecuencias de esto son mucho más lejos. Pero otro elemento que a mí me ha llamado la atención, cómo funcionan los gringos, para ponerlo en términos coloquiales, es que van tras las cabezas siempre, no esto que el hilo se corta por lo más delgado, ¿no?, y entonces usan todos los mecanismos penales de investigación, la delación compensada, los beneficios cuando se colabora, para llegar a las cabezas de la corrupción. Muchas veces a la chilena que empiezan a caer los mandos medios, empiezan a caer los de abajo, y no hay una vocación por llegar al verdadero padrino. Sergio Mico, ¿por qué está tan calladito? ¿Qué le pasa porque no vino con un filósofo hoy día que lo acompaña? JJ Muñante es el culpable. Yo he contado esa historia cuando JJ Muñante, la selección nacional de fútbol peruano, nos metió un gol, le empató, y eso significó que perdiéramos la clasificación. Yo tenía 15 años, increpé a Dios, salí, llovía en Concepción, caminé una cuadra furioso, y de repente miré, me miré a mí mismo, dijo, esto no tiene ningún sentido, y ahí maté toda pasión por el fútbol. Dicho lo cual, quiero decir, ¿te acuerdas? Es un trauma. Es un trauma, no, pero ¿sabes? Yo coincido con Federico en la importancia que tiene la FIFA para globalizar, además, al mundo. Es impresionante, son cuántos, mil millones de personas que puedan estar mirando... Por eso manejan tanta plata. Claro, y lo segundo, pero vaya hoy, y lo segundo, tú tienes razón, que una forma también de descargar estas tensiones. Pero el tema del dinero en la política siempre también lo hemos discutido acá, porque es un poquitín escandaloso como atenta contra la igualdad, porque nuevamente se mete el dinero y destrozan los clubes deportivos, las selecciones nacionales... No son todos iguales. Claro, perdona, hay unos que tienen más dinero y tienen accesos privilegiados, se cumplan jugadores como si fuera un verdadero mercado. Es un mercado. Es un mercado tremendo. Este es un filósofo, Michael Sandel, que hace... Entonces, por una parte, el dinero empieza a adquirir un poder tremendo, y por otra parte, se corroe la esencia del deporte, la participación, la alegría simplemente de jugar. Entonces, Sandel dice que esta tremenda injerencia del dinero rompe con la igualdad y corroe la gratuidad del deporte. ¿Deberíamos volver a la época del trueque, Sergio? No, no, a la época del trueque no, pero a la época de las Olimpiadas de los griegos. No, digo... En Aristóteles decía que los que ganan no son los mejores, sino que son los que compiten y luchan hasta el final. Eso se le decía a su hijo. Me creería que son los más hermosos. Y yo creo, siguiendo Sandel, que el protagonismo del dinero muchas veces llega a confundir, incluso, ¿cierto?, donde todo aparece como algo transable. En el fondo, el mercado como una lógica que se superpone a la sociedad y a las relaciones humanas. Y el fútbol probablemente que tiene caras, porque también es bonito ver, por ejemplo, como el Mundial cada vez tiene más audiencias, más personas, comparten la experiencia de estar viendo los partidos. Eso también, en parte, es gracias a que hay una industria. Ver a Alexis Sánchez jugando en Inglaterra también es parte del negocio, ¿cierto?, de que haya un movimiento de jugadores. Pero probablemente esta crisis, en particular, porque creo que lo más grave es cuando hay corrupción. Ahí es cuando los bienes se degradan. Claro. Entonces creo que, entre comillas, las malas noticias que estamos viendo hoy, que es ver corrupción en distintas dimensiones, como en el fútbol, en la política, la empresa, la iglesia, es una época donde hay mucha mayor transparencia y espero que eso nos lleve a que haya instituciones un poquitito más... Bueno, para... Sí. Escuchaba a Ricardo Capone, este gran psiquiatra, que él decía, mire, yo cuando atiendo a un paciente y este paciente llega y me habla vaguedades, abstracciones, yo me preocupo muchísimo menos cuando llega un paciente que revienta, explota, porque, digo acá, este tiene el 50% y ya la pega hecha. Yo lo encontré notar. Y entonces yo creo que todo también esto que ha sido tan agudo y que sigue siendo tan agudo, también demuestra... Entremos en materia, porque para el tema de la NFP, ¿no es cierto? Uno de los temas, la compra del 20% del CDF se va a definir el 19 de junio, otro tema polémico, cómo se reparten las platas, eso se va a cambiar, los porcentajes, ¿saben algo de eso? ¿Tienen algo que decir? No. Es muy cuestionado el otro día... El detalle no lo sé, pero es clave en el funcionamiento del fútbol y siempre se ha dicho que hay mecanismos poco honestos en esas decisiones. Yo quería hacer un último alcance respecto, porque si bien es cierto la FIFA es privada, pero un órgano supranacional, porque está en todo el mundo... Tiene más integrantes que la ONU. Es bien impresionante eso, pero además porque descansa también sobre los estados nacionales para efectos miles de efectos, porque en Chile la fuerza pública, los estadios que son con platas fiscales, en fin, se aprovechan de los estados nacionales, pero muchas veces sin respetar las normas de los estados nacionales, y cuando el Estado trata de hacer algo para mejorar, por ejemplo, las condiciones de los futbolistas, porque uno ve a los Alexi Sánchez que van a quedar tranquilos para toda su vida, porque les digo muy bien, pero hay muchos que van a tener muchos problemas, porque no tienen jubilación, etcétera, etcétera. Jubilan muy jóvenes. Además, muy jóvenes. Y cuando los estados nacionales, como ocurrió con Chile, ¿se acuerdan que en Chile hace algunos años se trató, la política de Chile trató de poner... Porque acuérdate que estaba Carlos Soto, no sé si siga de dirigente. Sí, sigue, sigue. Sí, gran dirigente del sindicato. El sindicato futbolista trató de que se homologaran las normas, por lo menos algunas normas laborales de protección a los futbolistas, y desde la FIFA mandaron decir que Chile salía del fútbol mundial. Entonces, tuvieron que entrar las patas, y ahí quedaron los futbolistas desprotegidos. Entonces, es una situación bien rara. Es una cosa entre privado, supranacional, pero que requiere los estados nacionales, pero les impone normas contra incluso la legislación interna de cada país. Entonces, ¿quién era el único que le podía poner el cascada de gastos? Bueno, parece que eran los estadounidenses, ¿no? Por dos razones. Por el porte que tiene el imperio, perdón. Y segundo, ¿por qué no son tan futboleros? Si las veces que los europeos habían tratado de hacerlo, lo habían rebotado porque es tan importante el fútbol para ellos que no podían. En cambio, los estadounidenses, sobre todo, no los latinos, los no latinos, el fútbol es una actividad económica más, donde demostraron que había corrupción y se tiraron a pegar. Bueno, pero el tema que le importa mucho en Chile es cómo se reparte las platas del CDF entre los clubes grandes, los más chicos y los de primera vez. La otra vez acá fuimos testigos de una pelea muy fuerte entre Luis Larraín y Gutenberg Martínez por ese tema, pelea en el buen sentido, ¿no? Como Luis Larraín, presidente de la Católica, y Gutenberg es de laudas italiano y cuestionaban esto. ¿Cómo se repartían esas platas? Bueno, ayer por primera vez Jadwe dijo que se va a cambiar esto, los porcentajes, de cuánto le van a uno y a otro, y cuánto llegan a primera vez, y ese es un tema que a ustedes no les interesa. Ya, pasemos a otro tema. No, pero esto, perdóname, si esto produjo la caída de Magnícol, esta pelea. Así es, por eso les digo, ¿no? Sí, de la primera importancia. Y perdóname, esta pelea causó un enorme daño también al gobierno de Sebastián Piñera, ¿se acuerdan o no? Sí. Así te digo, esto toca las pasiones, los intereses de las multitudes. Bueno, en todo caso, hay todas estas auditorías... Ah, perdóname, pero también a propósito que no siempre hay justicia, porque me acuerdo que a raíz de esto miles de personas decían que nos vamos a desafiliar del canal del fútbol y al final no pasó nada. Y ahí están los... Bueno, en todo caso, dicen que comienza la Copa América en Chile con este entorno que no es el más agradable. Pero bueno, tal vez, yo creo que a la hora de seguir los partidos la gente hace. No, y si Chile le va bien, se acabó todo. No, no, va a ser la foto inicial el tema y luego va a partir el fútbol y rápidamente vamos a estar preocupados de nuestro jugador. ¿Por qué ha entretenido? Sí, pero acuérdense que en Brasil decíamos lo mismo y las protestas... Pero no opacaron el fútbol. No, bueno, eso sí. No opacaron el fútbol. Estábamos allá, somos testigos, ¿cierto, Marcos? Y... ¿Y quién Marcos fue a jugar fútbol? También todos jugábamos, hacíamos fútbol playa. Fútbol playa, qué envidia. Y cuando fuimos a cubrir el Mundial, ¿o no te acuerdas? Por supuesto, líder, por líder en cubrir el Mundial. No, pero si yo ya dije, yo no vi nada de eso. Porque nos tomamos Río de Janeiro, ahí estaba cooperativa. Ah, de verdad, la borda. Claro. Ah, y ustedes dirigieron el ataque al... A este estadio donde entraron los cienillos. Oh, no. Dile, me acuerdo de haberte visto. Ellos cubrieron noticiosamente muy bien ese evento. Sí, sí, exactamente, ya. Bueno, otros temas. Quiero aclarar porque me nos preguntan. Reiterar, restricción vehicular para los automóviles catalíticos. Es la primera... El primer caso, ¿cómo se llama esto? Preemergencia. Preemergencia, sí. Uno y dos. Uno y dos, ¿no es cierto? Pero también hay esto que no se puede circular en las vías verdes. ¿Saben eso ustedes? No. ¿Cómo eso? Ejes ambientales, perdón, así se llama. Entonces. ¿Eso es nuevo? Oye, pero esto, ¿seguro lo leo? Sí. Está debutando. Chequeado, ya. Los Leones, Independencia, San Diego y San Pablo funcionan solamente entre las siete y media y las diez. ¿Eso es? Y desde las... O sea, de esa hora no se puede andar. Solamente el transporte. Gracias, me están diciendo todo porque yo no había entendido bien. Ya, de siete y media a diez no se puede circular en esas calles. ¿Ok? Los Leones, Independencia, San Diego y San Pablo. Y tampoco se puede circular en esas calles entre las cinco y las nueve de la noche. Son ejes ambientales, son vías exclusivas para transporte público. Así que, eso. Pero están atentando contra nuestro derecho de propiedad privada. Ah, sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Porque esa me gusta. Desarrolla ese ruendo. Pues ya. Bueno. Y otro dato. Y otro dato. Y derecho humano, libertad de circulación, por favor. Voy a ir a una constitucional. Para propósito del fútbol, que hay una marcha estudiantil que se está organizando para el miércoles 10 de junio, que es el día antes del inicio de la Copa América. Y la están haciendo ahí para que no se tope con la Copa América. Bueno, en fin. Hernán Larraín Mate está calladito, pero yo le tengo una pregunta muy concreta. Que está WhatsAppiando con su polola. ¿Tiene que ver con la economía? No, no, no. ¿Vieron en IMA SEC? Salió bajito. Sí, bajito. Estaba escuchando unos analistas que tienen que ver con los temporales y todo lo demás, porque no se había alcanzado a registrar. Esto ocurrió en abril. Pero esto se suma, en el fondo, a que llevamos 7 trimestres consecutivos con la inversión a la baja, con que el dólar, perdón, del cobre ha bajado, la recaudación tributaria este año no va a cumplir, ¿no? En el fondo, los brotes verdes que vivió el Ministro de la Arena no existían. Y eso puede ser, de hecho, una de las causas... O sea, o no crecieron. No crecieron. Una de las causas por la cual cayó también el Ministro de la Arena. Ojo, o sea, la economía hoy día está mucho más débil y más frágil que lo que el Ministerio de Hacienda predijo y anticipó. ¿Y tú crees que por eso? Y eso, o sea, asumamos de que tenemos hoy día una crisis política, si se le suma, además, problemas en la economía, aumento en el desempleo, la cosa se puede poner mucho más frágil. Puede ser delicado, pero déjame hacer dos puntos. Igual, en el contexto internacional, Chile es una economía que está relativamente bien. Han sido años duros para la economía mundial, sobre todo los países latinoamericanos, y Chile sigue con cifras positivas. Lo que pasa es que se esperaba que fueran un poco mejores, porque siempre está el temor de que si se empeora, ahí sí puede haber ya una crisis mucho más global en este país, porque hoy día todavía hay una crisis de las élites, de la política, pero todavía no hay una crisis social. Pero lo segundo, perdón, es que hoy día lo que la gran señal la da el Banco Central, fundamentalmente el Ministro nuevo, el Ministro de Hacienda, cuando dice que no puede el Estado... Es decir, el sistema keyniano, ¿cierto? Keynesiano. Keynesiano, de que el Estado y su potencia puede mover la economía, se ha aplicado en Chile desde que asumió este gobierno, porque el sector privado como que se abstuvo y no ha invertido lo que supone que podía invertir, y el Estado salió a invertir con su 20% de la economía, más o menos que lo que controla el Estado, le ha puesto y le ha puesto y le ha puesto y ha permitido que las cifras sigan siendo azules. Pero las señales son de que eso ya se topó y lo que falta ahora es el sector privado se ponga las pilas. Ustedes también se tienen que poner las pilas, vamos. ¿Estamos hablando de muchas latas? Sí. Cambiemos el tema. No, 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 hablemos de eso, pero ya. Hernán, hay una carta que está circulando, firmada por economistas, en este momento no recuerdo los nombres, un grupo de economistas que plantean contrariamente a todo el resto de los economistas que consideran que es mejor para la economía que se hable ahora y se decida ahora cómo se va a hacer la nueva constitución. ¿Y por qué te llevo a la nueva constitución? Porque tengo entendido que ustedes tienen algo que decir al respecto y están planteando, están de acuerdo con la nueva constitución y quieren hacer un texto con lo que no quieren que se cambie. No, 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 a ver, no, yo escuché un pupilo tuyo hablar y mandarte saludos por la radio y decir, y explicar qué es lo que... No, no, a ver, por parte, Evolución Política, en un consejo político hace tres semanas hizo un voto político a favor de participar en el proceso de una nueva constitución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este movimiento político que está trabajando para hacer partido hoy día está participando en esa discusión y al contrario, o a diferencia de algunos sectores de la derecha, digamos, creemos que es importante asumir ese proceso y ese desafío. Ahora, creemos que hay que entrar a discutir también respecto del contenido, nosotros hay una gran discusión sobre el procedimiento, ¿cierto? Y hay otra que tiene que ver con el contenido. Ahora, yo no descargaría el tema de la economía con necesariamente el proceso de la nueva constitución, creo que son dos cuestiones distintas. No, sí, pero esta cálida, pero me llamó la atención que exista un grupo de economistas que estén en esa postura, pero ya, vamos con Evópolis y la nueva constitución, ¿qué quieren? No, nosotros estamos, de hecho, promoviendo lo que se denomina la constitución democrática o la tradición liberal, digamos, que es una constitución más bien corta, no muy larga. La derecha va a querer, en principio, ¿cierto? Conservar, de alguna manera, el modelo que hay detrás de la constitución del 80. Y la izquierda va a querer hacerla, más bien, una constitución de derechos sociales garantizados, ¿cierto? Y universalistas. Ambos sectores, de alguna manera, quieren su propia visión de sociedad en la constitución. Y nosotros creemos, más bien, siguiendo la tradición anglosajona, de que deberíamos tener simplemente las reglas del juego, para que esta casa nos pertenezca a todos. Y sea la política, donde se dé la batalla entre derecha e izquierda, entre visiones más liberales o más socialdemócratas, y no pongamos todo en la constitución, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, para que en el fondo todos nos sintamos cómodos, pero finalmente no tenga una clara identidad. Si ponemos simplemente las reglas de la casa, esa casa nos va a pertenecer a todos, no va a ser ni de derecha ni de izquierda, ni la de Pinochet, ni la de Bachelet, por ponerle un nombre, y va a ser, en cambio, una constitución mucho más democrática, y mucho más, de alguna manera, más comunitaria. Ese es un poquito el espíritu que hay detrás de lo que está promoviendo evolución política. Enchar al debate de la nueva constitución desde la centro-derecha, y promover la idea de la constitución democrática. Pero, ¿cómo es eso de que vamos a comenzar, primero, escuché, con lo que no queremos de la constitución? ¿Que se cambie? ¿O con lo que, como era la lista que van a empezar? No, nosotros somos más bien partidarios de entrar con una goma de borrar que con un lápiz. Eso, ahí está, lo que queremos sacar de la constitución. Somos partidarios más bien de discutir qué sacar de la constitución. ¿Y qué quiere sacar, Hernán? No, en general, tengo la impresión de que si nos pudiéramos limitar simplemente a establecer las reglas del juego democrática en la constitución, y esto quiero decir, para ser súper respetuoso, hay un grupo constitucionalista que pertenecen, entre comillas, a lo que vamos a llamar, la familia de los liberales o también denominada constitución mínima, que va de derecha a izquierda, y que creen en esto. ¿Pero qué sacarían? Jorge Correa, que es uno de los cafeteros. ¿Pero qué borrarían ustedes de la constitución actual? Yo creo que coincido en gran parte con Hernán, tú quieres decir que me estoy derechizando peligrosamente. No, lo que pasa es que Hernán es un tipo atípico dentro de la derecha chilena, y por eso le va a ir muy bien en política. Ajá, oye, derecha liberal que yo... No, si tú lo proclamas, va a joder. Oye, no, pero lo que te quiero decir es que yo concuerdo mucho, pero no en la última parte, no creo que uno tenga que ir con coma de borrar, porque esa constitución es en origen ilegítima y no prestigia ni mucho menos a la política chilena. ¿Quieres borrar todo? No, no, es decir, hay que olvidarse de esa constitución para que nazca una nueva. Lo que pasa es que en esa nueva yo coincido con Hernán que tiene que ser más bien minimalista, más bien que fije las reglas del juego y que las correlaciones de fuerza, elección a elección, se vayan marcando, pero sabiendo cuál es la gancha, dónde está rayada. Pero yo creo que hay que olvidarse. Si ha sido una... Nosotros, me acuerdo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, cuando surgió la constitución, nosotros, yo entré del 83 a la Facultad de Derecho, del 83 al 87, 88, cuando nosotros la quemábamos en la calle, como un gesto de que eso no podía ser lo que constituyera las reglas fundamentales de la democracia en Chile. Y yo creo que hay que retomar un poco eso, si hay que quemar esa constitución, y hay que tener que nacer una nueva, una nueva, muy democrática, muy respetuosa a los derechos. Hay que hacer una nueva constitución. Hay un problema, efectivamente, de legitimidad en el origen. Creo también que es cierto que esa constitución se ha ido legitimando en la práctica. Pero también creo que hay que ser respetuoso de la tradición constitucional de los 200 años de nuestra querida República. No hay que partir de cero, porque se han construido este país, también en los textos del 33, del 25, hay una historia que no podemos olvidar tampoco. Se ponen a discutir cuando yo me tengo que ir a comerciales. O sea, Hernán, en la raíz mate, considera que hay que tener una goma de borrar, Federico Llanón, un fósforo. No, un fósforo y un lápiz grande. Una buena certificación. Decirle solamente que la Presidenta de la República es uno de los temas que conversó con el Papa Francisco, dice que hablaron y que el Papa manifestó su interés en la discusión del proceso constituyente, donde también las iglesias puedan dar a conocer su percepción, sus perspectivas, cosa que sin duda yo les he asegurado, dijo la Presidenta. Justamente cuando hemos hablado del proceso constituyente, hemos hablado de que participen los distintos exponentes, los distintos sectores de la población, y que esto no sea una discusión de unos pocos, de una élite, dejando fuera sectores muy importantes que creemos deben ser considerados. Eso es lo que dijo la Presidenta en su encuentro con el Papa respecto a la Constitución. También hablaron de todo este tema, ya lo vamos a conversar. Vamos a comerciales. Desde hoy viernes 5 al domingo 7 de junio, no te pierdas Expo F11 en el Mall Florida Center, copas, premios, clubes. Además, un imperdible duelo de estrellas entre Chile y Colombia, con Zamorano y el pibe Valderrama, entre muchos otros. Más información en Expo F11.cl. Y también decirles que volvió goleadores Santander. Lampas, elige tu número de camiseta en Santander.cl y empieza a acumular kilómetros extra usando tus tarjetas de crédito Santander. Lampas, vuela más antes y mejor. Y también contarles que ya está listo el nuevo edificio de Clínica Tabancura, que es un edificio moderno, con más habitaciones, pabellones, y más de lo que ellos quieren transmitir a quienes van a la Clínica Tabancura, que es cariño. Clínica Tabancura, por eso tiene este eslogan, Crecemos para abrazarte mejor. Comerciales. No creo que todos sean culpables. También hay inocentes. Cooperativa. La verdad, como la queremos escuchar. Al cumplir tres años, un niño de una familia rica ha escuchado 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Octado. La tiene Felipe, está comiendo en su restaurante favorito. El mozo le trae la cuenta, paga con su tarjeta de crédito Santander Lampas y... ¡No! Volvió. Goleadores Santander Lampas. Elige el número de tu camiseta en Santander.cl y paga todo lo que quieras con tus tarjetas de crédito Santander Lampas. Cada vez que tu número de camiseta aparezca en el código de autorización de tu comprobante de pago, ganas kilómetros. Puedes ganar hasta 50.000 kilómetros Lampas Extra. Inscríbete e infórmate más en Santander.cl. Santander Lampas. Vuela más, antes y mejor. Se estima que hay más de 8 billones de aparatos conectados a Internet. Ante las nuevas tecnologías, ¿cómo nos relacionamos a escala humana? Cambia el mundo. Universidad Alberto Octavo. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendré un panel. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. ¿Sabes? Desde que te conocí que no puedo olvidar tu mirada, no puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tu linda voz. De verdad, no puedo olvidarte, Andrea. Eh, me llamo Carolina. Carolina, Carolina, sí. Te puedes olvidar de muchas cosas, menos de tus oídos. Únete a la octava versión de la campaña nacional. No te olvides de tus oídos. Y toma conciencia de los problemas de audición. Ven a cualquier centro GAES y realízate un chequeo auditivo gratis. Agenda tu visita en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. GAES, líder mundial en corrección auditiva. La emoción ya se siente. La Copa América se vive al aire libre. Este viernes, desde 20 para las 7, el apronte final de La Roja se vive en directo desde Rancagua. Chile versus El Salvador. Invertible. Viernes, 20 para las 7, por cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de La Roja. Atención a pocos días de Copa América. Vuelve Expo F11, la feria del fútbol. Ahora en Mall Florida Center. Del 5 al 7 de junio. Ven a disfrutar de la fiesta del fútbol. Y además, un imperdible partido de las estrellas. Chile-Colombia. Saborano versus Vive Valterrama. Información y entradas en expof11.cl y en Plaza Central de Florida Center. 5, 6 y 7 de junio. Presenta Mall Florida Center. Participan Adidas, Citroën, Toda, Corporación del Deporte de la Florida. Cereal Bar, Cerveza Cristal, PF, Experto, Dolorú, Leblón. Disfruta Espacio Deportivo, Lego, Servicio Automotriz León, Michelin, Brocería Chile y Chilectra. Invita, Radio Cooperativa. Mall Plaza, trae el FanFest oficial de la Copa América Mall Plaza Vespucio. Más de 6.000 personas gritando juntos los goles de Chile. Disfruta de juegos y concursos. El FanFest oficial con la pantalla más grande. Súmate a los 24 días de fútbol. Participa por entradas en MallPlaza.cl. Mall Plaza, hay vida en tu plaza. Porque el fútbol no solo se mira, se siente. Ven a vivir la Copa América como nunca antes. En la pantalla más grande de Chile y con comentarios en vivo. La fiesta de la Copa América se vive en el Caupolicán. Compra tu entrada en Ticketek, Palabela y boleterías del teatro. No dejes de apoyar a La Roja. FanFest. Si eres hincha, tienes que estar ahí. ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? Mira, todos los cines están con 50% de descuento en entradas y confiterías durante todo junio. Si pagamos con tarjetas Sencosud, Pisa o Sencosud Mastercard. ¿Podemos ver esa película que le gusta a la Ignacia? ¡Sí! Y después... No te pierdas este espectacular descuento. Revisa las condiciones en www.tarjetasencosud.cl. Te quiero ver entretenido. Te quiero ver feliz. Cámara chilena de la construcción. Por un país mejor. Seis grados. Seis grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. Felicidades, un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuidas todos. Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de sus familias. Los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras. Observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. Cooperativa. Veinte minutos para las once. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café, volvió goleadores Santander, Lampas. Elige tu número de camiseta en Santander.cl y empieza a acumular kilómetros extra usando tus tarjetas de crédito Santander Lampas. Vuela más, antes y mejor. Y vuelve la Expo F11 ahora en el Mall Florida Center y lo hace con un imperdible duelo de estrellas. Con Zamorano, Coca Mendoza, Superman Vargas, el pibe Valderrama, Oscar Córdoba y Chicho Serna. Desde hoy, viernes 5 al domingo 7 de junio. Más información en expof11.cl. Y también contarles que ya está listo el nuevo edificio de Clínica Tabancura que tiene más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y como siempre, más cariño y comodidad. Es lo que dice la Clínica Tabancura cuyo eslogan es Crecemos para abrazarte mejor. Estamos con Federico Yoanón que se está despertando, Sergio Mico que no logra despertarse y Hernán Larraín Mate que sí está muy despierto. Gracias Hernán, vagamos el café entre nosotros dos. Feliz cuando usted diga. Oye, dos cosas. La Presidenta Bachelet que se reunió con el Papa, además de esto que conversábamos recién, también hablaron de las crisis de confianza. El tema interesante, ella lo dice, no es cierto, después de salir de hablar con el Papa, cuenta de todo lo que han conversado. Hemos intercambiado reflexiones en el sentido de lo que estamos haciendo en Chile y uno de los aspectos centrales que se tocaron en el encuentro fue la crisis de confianza y representatividad. Que fue lo que tú le propusiste a Michel Bachelet en la entrevista, muy bien. Que se vive en la política desde el punto de vista de la moral y de la política, que es lo que pueden hacer y contribuir para recuperar la crisis de confianza. Y a propósito de la crisis de confianza, todos los días aparece una nueva noticia y la noticia del día es, señor Larraín. Hoy día, hoy denuncia que el Ministro Insunza realizó asesorías a Antofagasta Minerans mientras presidía la Comisión de Minería el año 2014. Eso tiene la tan tan, esto es lo suficiente, como titular al menos, como titular es lo suficientemente grave, como para detenernos un minuto, ¿no? En la oposición además le piden a la Presidenta que evalúe la permanencia del Ministro si es que no revela en un plazo de 24 horas los informes hechos a Antofagasta Minerans. Entonces, llamamos al Ministerio, por supuesto, para ver si podíamos hablar con el Ministro y nos dijeron que hay un punto de prensa del Ministro a las 10 y media de la mañana, justamente debe ser para referirse a este tema. Bueno, hasta octubre del 2014 realizó informes... A través de una consultora. Claro, los que consistían en una minuta de análisis semanal, en fin. Federico. Seguimos con esta relación espuria entre política y dinero y estamos con un Ministro de Estado, el Ministro de Estado que está encargado de llevar adelante la agenda legislativa, el Ministro de la Presidencia. Ya se le había cuestionado mucho por sus vínculos con Enrique Correa y su consultora de imagen estratégica y de asesoría de la empresa privada y lobby, mucho lobby. Entonces, de ahí, con esa crítica, bueno, pero decían, bueno, pero la gente pasa por el sector privado, igual llega al sector público y puede cambiar. Pero esto le pega abajo, si es cierto, le pega abajo a la línea de flotación, porque estamos hablando, por lo que entiendo, desde antes de ser el Ministro y durante... Perdón, diputado, y durante... Siendo parlamentario... No, dice, los informes del sistema consultores se desarrollaron entre abril del 96 y noviembre del 2013. Eso es Codelco, ojo. Sí. Codelco, pero... Uno es Antofagasta Mineral, siendo parlamentario... Claro, porque Codelco no era... Participando en la Comisión de Minería, dándole un servicio a una empresa que es un actor fundamental... Es del Grupo Luce, es del Grupo Luce. No, pero eso es verdadísimo, pues, Cecilia, si siendo parlamentario... O sea, hay un conflicto de interés a toda luz. Sí, siendo parlamentario, pero siendo parlamentario y siendo presidente, además, de la Comisión de Minería, y recibe dinero por interpósito de personas de uno de los actores grandes de la minería, estamos hablando de una situación de incompatibilidad gigante, y eventualmente podría haber delito de cohecho dependiendo de las votaciones. Bueno, pero todo esto... Es decir, es lo más grave que puede... Si es cierto, es decir, tiene que ponerse en un alfombro rapidito para salir de la moneda. Ahora, a mí lo que me parece políticamente interesante que ustedes puedan analizar, cómo es posible que se haya nombrado a un ministro sin haber... Es un absurdo. ...revisado si no había ningún antecedente. Entonces, eso es lo que me hace pensar, o, por Dios, otra vez meten las patas y no revisan bien, o mienten, o no es verdad. No, pero normalmente con Jorge Insulza se fue, digamos, arriesgado. Muy arriesgado. Él tenía un pasado de lobista, declarado públicamente, o sea, una persona que representó intereses de empresas privadas... Bueno, pero ser lobista no siempre es malo. No, pero un parlamentario que se mueve como ministro, que luego ha participado en esas relaciones... No, y partió siendo lobista. Yo estoy diciendo que es políticamente, luego, ponerlo en la moneda, en el actual contexto, muy delicado, muy arriesgado, porque no tiene autoridad y libertad, probablemente va a poder actuar y manejar una crisis como la que estamos viviendo. Y ahora conocemos esta información y obviamente se agrava su situación y lo hace totalmente sostenible. Ahora, yo quisiera saber si la UDI no sabía cuando él era parlamentario... No, no, las personas que denuncian ahora... Punto que si es cierto o no es cierto. Pero, ojo, hay un agravante adicional. Cuando él se dedicó al lobby, no siendo diputado, había sido diputado justo inmediatamente antes. Acuérdate que perdió la elección. Y entonces, en la famosa puerta giratoria entre el mundo público y el mundo privado, salió de diputado, fue a hacer lobby a oficina Enrique Correa, ahora la puerta giratoria dio la vuelta de nuevo, llegó al sector público, y todo eso era muy feo. Pero si además recibió dinero siendo diputado de uno de los actores clave de la minería y estando en la Comisión de Minería, es decir... Es decir... ¿Qué viene ahí, Sergio Micón? No, primera cuestión... Acá siempre se habla de la falla técnica, la fiscalización a la hora de nombrar, y me parece bien, pero por sobre todas las cosas está el autocontrol. Tal cual. Primera cuestión, la segunda cosa es que evidentemente él no podía estar recibiendo dinero siendo diputado ya en general, y más aún en esta comisión relacionada, así que yo espero que él dé una muy buena explicación a las diez y media. Y lo tercero... Y si no, que dé un paso al lado. Claro, y ahora lo tercero es que está la agenda de probabilidad de transparencia, donde justamente un punto es regular los tráficos de... los conflictos de interés, donde está acabar con la puerta giratoria, declarar los patrimonios, tercero, es fideicomiso ciego y diversificado. Oye, ojo, 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 esto es una noticia muy fresca, yo quisiera que no adelantemos juicios, porque aquí estoy tratando de entender, y no es que haya recibido plata, mi presidente diputado. No, no, pero hay... A ver, si podemos hablar con Cast, que nos explique en qué consiste esta acusación, porque no se está... Hay una sociedad entre medio, pero por eso digo que a las diez y media, él tiene que dar una muy buena explicación y aclarar esta cuestión. Por eso digo que estamos... Una muy buena explicación o una despedida, Dios. Obvio, obvio. Bueno, por eso, pero vamos a esperar a las diez y media. Y despedida. En todo caso, a ver si podemos conversar con... Pero, Cecilia, la agenda de probidad del gobierno y del Estado de Chile está en manos del Ministro Secretario General de la Presidencia, él. Es decir, algo hace mucho ruido, porque ya viene siendo ruido, esto es algo más. Acuérdate que ya se había demostrado que había recibido dinero de Coelco por trabajos que se supone que había realizado, pero... Bueno, yo distinguiría, yo distinguiría, Federico, porque una cosa es el tema del lobby y su relación con una determinada empresa del lobby mientras él no era diputado. Otra cosa es la sociedad en la cual él haya podido participar y que tenga relaciones, digamos, siendo diputado. Son situaciones completamente distintas. En todo caso, estamos tratando de hablar, de contactarnos con una de las personas que plantean esto, que es José Antonio Castro, por ejemplo, el diputado, que está detrás de esta acusación, para que nos precise de qué exactamente se lo acusa y, por supuesto, a la espera de lo que va a decir justamente el ministro a las diez y media de la mañana. Mientras esperamos eso, solo les comento que llega a la revista Caras y que me llama la atención, hay una entrevista a Cristian Laroulette, ex ministro de Piñera, y que dice, el titular, Bachelet está alimentando a grupos terroristas. ¿Qué cosa? ¡Guau! ¿Cómo hizo? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Oye, cualquiera dice cualquier cosa. ¿Pero cuál te lo vuelvo? Espera, 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 que estoy buscando acá. Ya, este... Tontera. Bueno, alimentando a grupos terroristas. La reforma laboral, que para generar empleo es fundamental, sin embargo, está teniendo un tratamiento propio de los debates de la década del 60, por ejemplo. Bachelet, al mantener una situación de incertidumbre al respecto de la Constitución y quedarse solo en el proceso, está generando un desconcierto total y alimentando a los grupos extremistas como los que fueron el otro día a quemar buses. Entonces, ¿cómo alimentaría ella a estos grupos? En el esfuerzo de estos de producir temor y pánico en la población, ya que trata con métodos no legítimos ni democráticos, de influir, en fin. Insisto, cuando mantienes la incertidumbre, hay tierra fértil, les das poder a los populistas, anarquistas y extremistas de izquierda y de derecha y esto puede terminar en cosas chavistas. Ah, bueno, no es tan grave lo que dice en realidad. No, a ver, a ver, perdóname. El titular es muy grave, pero la verdad es que... A ver si me ayudan a encontrar en la entrevista dónde dice lo de los terroristas. No, pero primero te digo el abuso de la palabra terrorismo. Porque me acaba de llegar la revista. Terrorista es una persona que sistemáticamente ejerce la violencia con el efecto de dañar gravemente los derechos humanos, las libertades públicas para desestabilizar y acabar con un sistema democrático. Claro, el problema acá, ojo con la revista, porque él dice extremista, no encuentro la palabra terrorista. Bueno, es otra cosa. Y una cosa es terrorista... Quizá titularon mal lo que sería bien escandaloso. No, 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 no creo que sea así. No, es que en el titular, en el titular de portada dice extremista y en el titular de la nota dice terrorista. Es decir... Bueno, entonces el problema es... ¿Alguien se pegó un condoro, él o la revista? No, porque si no viene en la entrevista la palabra terrorista. Ya, entonces... Claro, es como... No, entonces hay que llamar a la revista Caras. Y que nos cuente también cómo se llama la niña que aparece en portada. Y para darle el dato a Hernán Larraín. Ya. Como diga, ya. No, no, no. Yo no me voy a sumar nunca más. Muchas gracias. Seguro que Hernán la conocemos. Es la chilena que triunfa en Hollywood y su debut en la película Los 33. Ah, ve. ¿Viste? ¿Viste? Ve, alguna... Dile a tu hermano que te la presente. No, oye. Pero, ¿ustedes no saben que esto está súper photoshopeado? A ver, la foto. Obvio. ¿Tú piensas que es fea? ¿En la vida real? No, no digo que es fea, pero tampoco. No, claro. Ya. Bueno, yo soy celosa. Ah, bien, bien. Bien, Cecilita. Ya, sigamos. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Ya, voy a ver si... Voy a seguir constatando. Hablen ustedes mientras yo sigo buscando... Bueno, no sé, hay que leer la entrevista. Yo creo que es un comentario aparte. Pero, haga, haga todo lo que quieran. Me llama la atención que la presidenta se juntó con el papa y conversaron... Ella le comentó que estábamos en un proceso de nueva constitución. Entiendo que el papa le dijo que estaba muy consciente del proceso político que está habiendo del país y de las tensiones que... Y que quiere que las iglesias participen. Y la presidenta le dijo que la iglesia iba a ser parte de la nueva constitución. Las iglesias. Las iglesias. Las iglesias. O sea, que van a escuchar a todos. Ah, no. No, que va a escuchar a todos. El Estado y la iglesia nos separamos en 1995. No, ya salieron. Yo sé que una persona es una nueva constitución, pero para no nos pongamos tan creativos. A algunos se les olvida la separación. Claro. Y a la iglesia se les olvida la separación. Iglesia ha estado con mucha facilidad. Ya, ya. Sergio Mico defienda su iglesia, por favor. No, pero es que sabes que una cosa es el Estado laico y otra cosa es un Estado laicista. Un corto en la... Si el Estado laico significa que el Estado no puede imponer una religión, porque eso atenta contra la libertad religiosa, pero eso no significa... Y aquí se neutralice con respecto al dato religioso. Yo les quiero contar que en Finlandia la enseñanza religiosa de la fe luterana es obligatoria. Porque Finlandia no se entiende sin la historia de la reforma protestante. Yo sé que esto les sorprende mucho. Bueno, yo creo que la historia de la iglesia... Perdona, estados laicos negativos a la francesa, que de lo que se trata es neutralizar completamente la religión en la esfera pública, pero hay otros que son laicos en sentido positivo, que no imponen una religión, pero sí que dejan que se desarrollen incluso y que promueven la religión y hacen esto que yo les digo, es decir, ¿sabes? España, Italia, Alemania... Yo creo que no hay ningún país en el mundo que se pueda entender sin los aportes de la iglesia. Entonces, en Chile, por ejemplo, la enseñanza religiosa, ustedes saben que está en el currículum y es obligatorio ofrecerla por un colegio municipal. Y los padres toman la decisión... Eligen. Eligen incluso qué religión. Entonces yo te digo, y eso hay que ir atentos contra el Estado. No, 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 no. Porque, perdón, no termino. Porque la libertad negativa, y ustedes que son unos liberales asquerosos, creen que la libertad consiste en que el Estado ni la iglesia se metan en la vida privada. Y esa es una parte, pero existe una libertad positiva que defendemos los socialcristianos, los socialdemócratas, que consiste en que el Estado además promueve que existan condiciones para que las personas efectivamente sean libres. Estamos de acuerdo con la negativa y estamos de acuerdo con la libertad positiva en el entendido que las personas tienen que tener las condiciones para poder desarrollar sus capacidades. Y sus libres. Ahora, por supuesto. Los socialdemócratas ven en el Estado, ¿cierto? A un padre, Yo dije socialdemócrata y socialcristiano. capaz de generar efectivamente esas condiciones. Yo creo que el Estado puede ayudar. Hay otros, por ejemplo, que están enamorados del mercado, creen que el mercado lo puede solucionar todo, pero son ambos medios. Bien, bien, bien. La comunidad organizada te falta ser sectores. Las personas y la sociedad civil son, yo creo que realmente, los protagonistas. Pero, Sergio Mico, yo estoy de acuerdo en que se enseñe la historia de las religiones. O la historia de las religiones. Pero lo que no puede ser obligatorio es el catecismo. Sin duda. Es distinto la historia. Si tú me dices que en Finlandia enseñan la historia de la fe luterana, que es una fe protestante, en algún momento se excindió la iglesia católica, muy bien, porque quizás está en sus raíces, como constitución de nación. Claro, eso. Pero no es lo mismo que enseñar catecismo en verano. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo efectivamente no soy religioso, pero la gente, el ser humano, tiene una dimensión espiritual que es parte de... Yo creo que tú eres religioso. Es parte de sí misma. Porque a usted no le preocupa... A usted no le preocupa... No, no, no. Si a usted también le preocupa mucho el tema de la religión y de Dios, se les transmite. Así que ustedes son del típico caso porque cuando ya se estén muriendo van a llamar al cura a confesar. Es un caso típico. A Rosarán, Enrique Molina Carmen. Ustedes son de laboratorio. No, pero sí, yo estoy de acuerdo. Perdona, pero hay otro tema más. Que los europeos cada vez más están enseñando religión para que un cristiano entienda a un musulmán porque tú no puedes respetar a una persona que no conoce. Buen punto. Sí, es un buen punto. Y las constituciones y los estados tienen que respetar las creencias de la gente y si se va a hacer una nueva constitución en el buen sentido uno puede decir sí, hay que escuchar a las iglesias. No solo a las iglesias. A las iglesias. Los grupos económicos. Oye, pero no para incorporar su lobby al interior de la constitución sino que es para entender las sensibilidades que hay detrás y poder arreglar la valga de la redundancia y las reglas del juego bien, sin ofender a nadie pero reglas básicas. Yo creo que es más interesante la conversación de la presidenta con el Papa respecto de la crisis de confianza que es la participación de las iglesias en la nueva constitución creo yo. Y creo además que cuando uno ve cuando uno ve a Blader que sale elegido que se te la FIFA y luego cuatro días después cae por las presiones y uno ve en fondo que el poder en el mundo que nos toca vivir hoy día tiene otra lógica ¿cierto? Como dice Moisés Naim es mucho más fácil de obtener pero mucho más fácil de perder está mucho más disperso y de alguna manera en la medida de la ciudadanía las personas están más empoderadas las grandes instituciones y los grandes líderes son cada vez más más débiles y más frágiles. Buen punto. Yo estoy de acuerdo con Salo que está más disperso yo creo que el poder de las grandes corporaciones globales es devastado. Es que ese poder en el fondo hay mucha religiosidad detrás si hoy día el fútbol es una verdadera religión para mucha gente entonces en definitiva cuando uno habla de la dimensión espiritual ya no habla solo de creencias religiosas perdón es que eso es occidental porque si tú ves por ejemplo el budismo y las grandes religiones el budismo es un caso porque el tema de Dios ahí no existe y yo coincido contigo así religiosidad no es lo mismo que espiritualidad. para colmo si seguimos perdón pero me había olvidado decirle que hay una denuncia por boleta falsa también a una acusación a la alcaldesa Rasuria por pagar bonos a funcionarios con documentos Providencia pero bonos para Chambri pagar bonos a funcionarios con documentos de Club Providencia pero ella tiene que aclarar el tema yo le estoy diciendo todas las cosas que saltan a la palestra y tal como lo dije ayer volver a reiterar porque es un tema que hemos comentado en el primer café que la fiscalía sobreseyó la causa por abuso sexual contra el intendente Huenchumiña de la Araucanía te acuerdas que fue tan comentado en fin perdona y ahora que está terminando el programa para que Hernán no alcance a reaccionar y el silencio Sebastián Piñera ayer habló habló pero qué dijo en Twitter se refirió a toda la polémica que hay en relación a carabinero encapuchado de alguna manera levantó de lo que tiene que hablar que son los casos donde se les vincula la corrupción oigan pero habló de eso se refirió a eso si tiene que hablar más yo no tengo problema lo pongo en la fila de los que promueven que el presidente habla muy bien Hernán a propósito de escríbele tú el discurso no no dime que él elige sus palabras está está la acusación a Endesa de entregar aporte irregular está lo bueno lo de carabinero a propósito de lo que dijo el presidente Piñera a través de Twitter que repongan la ley Longgate Kingspeter las tonteras que se le ocurre a la Piñera para salir jugando para no hablar de lo que tiene que hablar empieza a tirar voladores de luces bueno y está la polémica si hizo bien o no el subsecretario Aleui de decir 24 horas carabinero para que traiga un informe y ayer el ministro del interior nos dice si entregó el informe carabinero pero no dice nada pero no dice que dice que este como es que es un informe donde les dice que necesitan tantos días para como tiene que ser no puede ser en 24 horas que tú hagas algo y lo que dijo también esta mañana el ex director de carabinero en el diario de cooperativa que rechaza mayor sanción porque dice textual porque un chorro mojó a una persona y se cayó yo creo que la familia está actuando por los efectos de la desesperación y los efectos que produce el miedo que le vaya a suceder algo a su hijo que está grave naturalmente que yo no estoy de acuerdo en la forma en que la familia ha actuado porque perfectamente bien se pudo haber actuado de otra forma él no está de acuerdo que haya más sanciones defendió por supuesto al carabinero ¿quién es? ¿quién habla? el ex director de carabinero Fernando Cordero ay, ay, ay que no te había entendido bueno, pero eso ahora el que ha sido muy errático no me llama la atención el gobierno ha sido muy errático la primera declaración de Alewi después la responsabilidad de carabineros que no queda claro luego el apoyo incondicional a carabineros creo que han sido poco claros ellos tienen la principal responsabilidad desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es que yo te diría que hay una noticia hay que entender que carabinero es responsable del orden público pero está subordinado al Poder Civil a través del Ministerio del Interior entonces no nos confundamos en la línea de mando como se dice aquí les recomiendo la columna de opinión hoy de Agustín Esquella sobre la dimensión ética ah, estúpido y una frasecita podemos ser algo escépticos respecto de la ética política y de la ética empresarial más no al punto de desconocer que existen por supuesto ya una muy buena reflexión Hernán Larraín ¿a ti te gusta harto Agustín Esquella? sin londa sin londa no, lo admiro muy igual no, ya igual Cecilia oye es un peladito bien parecido sí muy entretenido y muy inteligente y muy interesante siempre sus reflexiones así que yo quiero es de la gente inteligente que andan dando vueltas el héroe intelectual lamentablemente oye lamentablemente escribe en Mercurio una desgracia pero bueno así es la vida ¿y qué quiere que escriba en el mostrador? que no en cooperativa ¡ah! bueno eso lo podrías hablar con él el mostrador que nos da créditos oye no es verdad revisé la nota y estaban los créditos no estaban de qué están hablando no estaban de qué están hablando vino a rectificar ¡ah! de esa que mentira a regular ¿créditos a qué? sacan informaciones que dimos nosotros y no ponen que es radio cooperativa es que no es verdad no es verdad yo revisé revisé y estaba el crédito oye pero entonces también hay onda entre ustedes porque estas son conversaciones personales con Hernán no hemos sabido nada ¿qué le importa a la gente? ¿qué le importa a la gente? son temas pero sí le importa porque así el mundo el periodismo también Hernán la reina de mate muchísimas gracias fue un gusto estar esta mañana en cooperativa gracias Federico Joanón Sergio Mico y vayan a tomar café y despiértense por favor chao que tengan buen fin de semana